Ahora, documentales, 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 documentales bajito, eso. No, no, no sé si es mosquito. Vuela muy boludo, no es aegypti. Juan Millay, tenista argentino en nuestros estudios. Sí, por eso voy a warmapiar a este tenista argentino con su gran historia, para contar algunas pequeñas historias y algunas noticias del mundo documental. No sé si vieron ayer que Rodrigo de Pol salió al aire en un canal de streaming y anunció que se viene su serie documental. Una serie documental de tres capítulos que todavía no tiene una plataforma confirmada es una producción de Fran Stuesel, su ex cuñado y de Gonzalo Arias también, el productor atrás de El Hijo Creer. Y ya se puede ver el trailer o un primer avance, una especie de teaser que tiene un poco de todo. Tiene desde... La lluvia. Se largó de nuevo. La lluvia está pegando en el toldo. Le pusimos toldo al día. Siempre está Francesco ahí. Sin embargo, me llama la atención porque sos campeón del mundo creo que habilita por ahí un docu, pero... Me sorprendió. En este caso hay tres episodios y ayer lo que declaró Rodrigo de Pol fue y vamos a ver cómo nos va en la Copa América. Como diciendo, si nos fuese bien la Copa América quizás se extiende un poco más la historia para contar. Tiene archivo de Rodrigo de Pol cuando era chiquito jugando... Compañeros, obviamente, un Dibu Martínez, un Messi, también ahí Lea Paredes, presentes, dando testimonio. Y bueno, y después una cámara que lo acompañó durante mucho tiempo para los programas de rumores, de chisme del corazón. Y eso lo van a tener que contar. No es tan pareja con... No, lo que pasa es que estaba siempre muy acompañado del hermano de Tini. Entonces decían, ah, hay rumores de reconciliación. No, en realidad estaban laburando en este documental. En la historia de Pol, digo, más allá de ese detalle particular de color. No es una historia que destaca por demás por la de sus compañeros, tampoco. Podría ser... No, es un excelente volante. Claro, de hecho, los tres volantes eran como 10 o enganchen sus equipos, ¿no? Alexis McAllister, Rodrigo de Pol, Enzo Fernández, de más chico también. Paredes es un 5 muy técnico. Y esta es la historia que se fue a Ludinés, el Atlético de Madrid, selección. Es corta la historia. El Edi María te lo veo, por ejemplo, si sale uno de Edi María, para mí puede ser una locura. Estás dando a entender que no ves el Edi de Pol. No, lo voy a ver, lo voy a ver, pero... Sí, pero hay duda. Pero haría que pagarás otro. Sí, me sorprendió, me sorprendió mucho y debe tener, pero todo ese capítulo, él yéndose con Cami Holmes muy chiquitito. Las historias de los jugadores que se van a jugar a Europa, la mujer por ahí tiene 20, ¿viste? Y nada, la vida te obliga a tomar una decisión, te va con tu novio, ¿no? Es difícil. Y no, y estás solo en un país ajeno, tenés hijos, porque bueno, estás ahí, es complejo. Y el otro documental que se anunció también en las últimas horas viene de la mano de una plataforma que no sé si conocen que se llama City Plus. No, no lo conozco. City Plus es la plataforma oficial del Manchester City. Ah, mirá. Que la vio y armó una plataforma. Sí, está bien. Y de quién va a ser un documental que se llama Standing Alone de Julián Laraña Álvarez. Mirá. Se viene el documental de Julián. ¿Tiene 23? Sí, bueno, pero tiene una foto donde está agarrando cinco medallas, cuatro copas, ¿viste? Es que es verdad que a nivel títulos es único en el mundo. Ya tenés eso para contar. Liga Local, Copa Argentina, Copa Libertadores, Champions League, Mundial, Copa América. No, chicos, abrácenme. No hay más competencias. No, no, no. Tráiganle una competencia nueva a Julián que no haya ganado. Un buen documental sería para mí, para City Plus, que hagan un documental sobre la familia Haaland. Sí. Sobre el padre y el hijo, el padre lesionado. Y la historia del pibe que todavía está escribiendo la Haaland también la está escribiendo ese Foden, pero bueno. Sí, sí, pero Julián me interesa. El Calchín, un pueblito de muy pocos habitantes. Exacto, en Córdoba. Esas son las dos noticias vinculadas al deporte y a documentales que se vienen con campeones del mundo. Lo otro tiene que ver con lo que sucedió el último domingo. Se entregaron los Oscars, hubo dos ternas vinculadas al género documental. En Mejor Documental Largo ganó 20 días en Mariupol, el documental ucraniano que narra esos 20 días, los primeros 20 días de la invasión rusa en Ucrania. Y después también ganó un documental que traje para recomendar en este caso y para que lo vayan a buscar porque la verdad que está bueno. Se llama The Last Repair Shop o la última tienda de arreglo o de reparación, sería la última tienda de reparación. Así lo van a encontrar en Disney+. Me distrae un poco la lluvia. El sonido, el sonido. Tremendo. Le voy a contar esta breve historia que para algunos va a ser tislada casi de comunista, pero en Los Ángeles hay una ley que abriga a todos los estudiantes que ejecutan un instrumento en la escuela y lo que le permite es, además de que las escuelas le dan los instrumentos a los chicos, si los instrumentos el día de mañana, que es muy probable, se rompen, tienen alguna falla, hay cuatro puestitos en Los Ángeles, los únicos cuatro con subvención del Estado para mandarlos y arreglar esos instrumentos para los chicos. Le dan mucha bola a la música y a la educación musical de los estudiantes de escuelas de Los Ángeles y esta es una pequeña historia contada en 30 minutos, 35 minutos, creo que dura en Disney+, que cuenta a estas cuatro personas que reparan instrumentos y la historia de algunos niños que entregan estos instrumentos para reparar y hay una gran metáfora, un mensaje muy lindo de fondo del documental que es esta cosa de por algún motivo quizás estamos medio rotos pero con ponerle energía a arreglar esto podemos salir adelante y seguir. Las historias de los chicos que entregan esos instrumentos no son las de un millonario que puede tener gracias a sus padres mil violines y las historias de quienes reparan también esconden un pasado atrás donde por ejemplo uno viene de Azerbaiyán y se escapó de la Unión Soviética y le mataron al padre y llegó a los Estados Unidos y conoció a alguien que afinaba pianos y le enseñó el oficio entonces hoy él es el que afina los pianos y arregla los pianos de todos estos chicos digo es una historia muy linda para encontrar a los que tienen una historia para contar ahora en la adultez y a estos niños que están dando sus primeros pasos con los instrumentos se llama La Última Tienda de Reparación es cortito dura media hora y ganó el Oscar a Mejor Documental Corto por eso también que lo traigo y está en Disney Plus para verlo está desde hace bastante pero recontra vale la pena ir a buscarlo bien primera recomendación el segundo también voy a hablar cortito y al pie porque vi solo el primer episodio pero vale la pena traerlo es un estreno de la semana pasada salió el jueves pasado se llama Ara San Juan el submarino que desapareció ¿viste el primer capítulo? ¿cuánto dura? sí, vi el primer episodio duran 24 minutos los capítulos ¿tres son? no, son un poco más ahí te voy a confirmar cuántos son no sé si no son 8 en total pero duran 20 y pico de minutos me pasaron varias cosas primero para poner en situación a quien de repente no sepa o no recuerde qué es lo que sucedió con la tragedia del Ara San Juan el Ara San Juan es un submarino que salió de Mar del Plata que tenía que hacer lo que se conoce como ejercicios militares es todo un recorrido hacia Ushuaia donde en Ushuaia además de hacer los ejercicios que tenían que ver con el submarino también iban a hacer un control y una inspección de los barcos que vienen a pescar a la milla creo que es la 1000 sí, no me sale que es como no, no la milla 52 a partir de donde donde no podrían meterse buques extranjeros claro donde son aguas argentinas donde no deberían es una zona exclusiva comercial de nuestro país y soberana y no podrían entrar ahí el submarino obviamente toma imágenes y todo desde abajo del agua de estos barcos que estos barcos pesqueros que vienen a a laburar luego el recorrido empieza al revés de Ushuaia perdón en Ushuaia hacen una parada ellos salen del submarino se encuentran con políticos del gobierno de Tierra del Fuego recorren el submarino y cuando encaran nuevamente esos ejercicios subiendo en la bahía de San Jorge cuando tienen que comunicarse en un protocolo que indicaba comunicarse cada 48 horas a la 10 de la noche llega la última comunicación y después de eso pierden contacto con la base en Mar del Plata y a partir de ahí no se sabe nada más de eso son 8 episodios se escuchará el audio de la última comunicación porque debe ser impactante escuchar no se que bueno estamos bien chau no se que dirá la comunicación no aparece aparece como una especie de ficha o sea como funcionan los textos protocolares con los textuales claro exactamente con la ficha que dice estamos en esta posición en esta en esta coordenada y estamos en esta situación pero la cuestión de base es que el documental ya arranca fuerte porque tiene los whatsapp por ejemplo de los de las personas que estaban dentro del submarino saludando a su familia antes de subir y empezar la travesía hacia Ushuaia despidiéndose como dice uno de los testimonios obviamente con la idea de volver uno nunca piensa que se sube un submarino de hecho han ido abrido cientos de veces en el submarino o muchas veces y en el medio el documental incluye el testimonio de algunos periodistas de gente obviamente vinculado con la marina argentina que estuvo en ese momento y también con los familiares de las víctimas del aire San Juan que van contando su historia el día que lo llamaron por primera vez para decirle che ya a esta altura tenemos que comunicarles que no tenemos comunicación con el submarino pero bueno todavía estamos esperando todavía hay un rango podría ser 48 horas más después cuando interviene el gobierno de Mauricio Macri en ese momento y cuál es el contacto que tienen ellos con Oscar Aguayo exactamente con el ministro de defensa todo eso se empieza a desarrollar en este primer episodio que simplemente cuenta cuando pierde la comunicación con el submarino tanto contado por los familiares como también por un periodista que trabaja en la investigación Julián Julián Maradeo exactamente que lo hemos tenido de invitado varias veces que ha escrito libros muy buenos y que Julián Maradeo funciona como un testimonio más y de alguna manera por cómo habla él por su cadencia es como la voz en off también es como el narrador del documental es muy prolijo es una persona muy prolija muy exhaustiva en su investigación y va contando todo de manera muy didáctica por eso pienso también que este documental puede servirle a pibes más jóvenes que se encuentran en esto y que quieran entender primero cómo funciona un submarino porque también está explicado en este primer episodio cómo es que un submarino se mete al agua qué claustrofobia me da andando bien la idea del accidente aprovecho para recomendar me acabo de acordar con todo lo que está pasando en Rosario un libro de Julián que es la DEA en Argentina que es una investigación que hizo él que viene muy a cuento de lo que se puede llegar a venir así que este segundo la segunda recomendación es Ara San Juan el submarino que desapareció ocho capítulos de veintipico de minutos cada uno en Netflix por si tienen ganas de ir a ver esta historia bueno después vi la promo el de Carlitos vos lo viste porque ya está colgado ya está colgado hace cuánto está colgado hace mucho no dos semanas como no sé si claro me sorprendió no tuve tiempo pero hay mucha actualidad todavía no lo vi corto documental tengo ganas tengo ganas de ver el de Carlitos Menem pero todavía no lo puedo para mí serie documental lo viste entero cuántos capítulos son tres tres capítulos a mí está bien si conoces el caso en profundidad no te aporta más que los testimonios está bien vendido porque está Zulema es tiempo que sepa la verdad pero la verdad que Zulema dijo siempre lo mismo hace treinta años que dice lo mismo y abona la idea del atentado no me pareció un gran documental la verdad no quiero seguir irrespetuoso del trabajo pero no me enganchó mucho te enganchó mucho o no tanto es el problema de la competencia hay tanta oferta tanto para ver lo que pasa que con un caso como el de Carlitos Junior vos ves yo vi que estaba y dije lo quiero ver ya es que crees que va a haber algo que no y yo creo que ya se dijo todo está bastante desmenuzado el caso eso si es cierto igual García Belsunce también te parece que ya viste todo y el documental la serie no la vi la ficcionada el documental estaba buenísimo espectacular me reenganché Molina Pico me vuelvo a acordar los personajes el documental te abría puertas que quizás vos tenías olvidada el de Carlitos vas a seguir más o menos por lo que ya sabés no hay más bueno y lo que falta dice Pepe Bianco en esta semana porque el diluvio recién empieza ahora ya no está tan oscuro el cielo pero el diluvio es una cortina de agua que cae sin parar y el cielo se cae sobre nuestras cabezas y a Lenny Cary la lluvia le queda como en el lope no se moja el pelo Lenny Cary Fly Away